Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto y no sé qué hacer Prefiero devolvértelas todas y no mirarlas porque me hacen mal Hay que dolor, prefiero dormir todo el día de hoy sin pensar en las cosas que tengo que hacer Quiero ayudarme a acabar de hablar de todo y si quiero una canción puedo escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!